Wow, yeah, Missy Wolf Music, nigga Wow, yeah, la ratel Wolf Music, no confunda la nota, bebé Chesa de Steve, yo no pretendo enamorarte Alex Gomez, viene conmigo pa' un hotel Porque enamoré, en el vídeo sin enredarse Dice que me ama y que le llegue a su cama Que le haga de todo y que no la trate como dama Cuatro veces a la semana, ella me quiere en su cama Cuatro veces a la semana, ella me quiere en su cama Dice que me ama y que le llegue a su cama Que le haga de todo y que no la trate como dama Cuatro veces a la semana, ella me queda en su cama Cuatro veces a la semana, ella me queda en su cama Baby tú ya nos conocemos, te encantan las cosas y en cuatro lo hacemos Te gusta fumar mientras que lo hacemos, tres bolsas de M y esto hay que la quemo Me tira el privado, lo hacemos caleta, tú solo me llamas pa' que te lo metas Que nadie se entere, nadie se entrometa, no enamorarse, esa es la meta Solo conmigo ella quiere fumar, solo conmigo se pone a chingar No olvides la noche que te hice mujer, nadie como yo te lo va a hacer Solo conmigo ella quiere fumar, solo conmigo se pone a chingar No olvides la noche que te hice mujer, nadie como yo te lo va a hacer Me llama en la noche, dice que está sola, me espera desnuda y hasta que lo enrola Me encanta cuando ese toto me lo mueve, me temo la gana que el infierno nos queme Tú siempre quieres que yo te lo meta, de hacer te gritar yo tengo la receta De todo eso, el único dueño, me importa un carajo, tu padre el pequeño Tranquila, no tengo tu vitamina, que es más letal que la puta morfina Montaste a mi nave y ponte el cinturón, que esta noche nos vamos directo a Plutón Me tienes loco, con ese movimiento, tenerte en mi cama, se ha vuelto mi alimento Bebe como tú, es imposible de encontrar, ya hagan lo que haga, no me puedas olvidar Dice que me ama y que le llegue a su cama Que le haga de todo y que no la trate como dama Cuatro veces a la semana, ella me queda en su cama Cuatro veces a la semana, ella me queda en su cama Dice que me ama y que le llegue a su cama Que le haga de todo y que no la trate como dama Cuatro veces a la semana, ella me queda en su cama Cuatro veces a la semana, ella me queda en su cama Vengo a explicarte una cosa, mami tú eres muy hermosa Porque tus besos me saben a besos de moza Y nos vamos a la cama, tú me armas el drama Te doy un besito, en tu cuellito, si Nos vamos despacito, bien lento y suavecito Te agarro los rulos, como yo no hay ninguno Pasemos y nueve, también encima te mueve Te acuerdas de anoche, que lo hicimos en mi coche Tu cuerpo me llama, tu cuerpo me aclama Lo único que quiere es tenerme en su cama Tu cuerpo me llama, tu cuerpo me aclama Lo único que quiere es tenerme en su cama Llega la noche, se vuelve muy tensa Ella desea que le salte la trenza La vuelve loca, mi aroma animal Esto termina en un sexo mortal Son las doce, se convierte en esclava Su movimiento me quiere matar Ella está esperando que llegue ese momento Ella desea que se lo haga bien lento Que la lleve pa' su cama, cuando quiera solo llama Que la lleve pa' su cama, cuando quiera solo llama Ella está esperando que la lleve pa' su cama, cuando quiera solo llama